¡Wow! Ok, sí es bueno, sí es bueno. Sí, pero en el juego es malo. Pero en la línea sí le gana el Morphling, así. Wow, Dead Prophet, gran pick. Lo que le hacía falta, Enigma, daño y estructura. Siempre le gusta piquar aunque sea un R que irme Torres. Qué raro que la Dead Prophet llegue hasta el último. Siempre lo banean. Sí, lo banean. Es uno de los héroes más baneados del juego. Qué cuidado. Uy, se van a pelear. ¿Qué tal pelea? ¿Disruptor puede caer? ¿Tiene Shards por ahí? No, es un Snowball va directamente. Se sube el daño. Todo el mundo entra, va a golpear sin problemas. First Blood, se lo van a llevar. No, no es la First Blood, de hecho ya había muerto uno antes. Pero GH cae a manos de Sacred con el Necrophos. A algunos les gusta el Eul para setear todo sin que puedas escapar. Y a otros les gusta la Daga, el Cetro. Yo siento que sí les sirve el Cetro, pero el Force es muy importante contra Tuscar. Porque Tuscar va a setear los kills en la cadena de Stunt. Wow, gran kill en todo caso del Morphling. Esto no es muy bueno para Viscos. O sea, el Morphling ya tiene muchos stats. Va a llevar su... Ya sale el cuadro encima. Me llama mucho la atención que Sacred quiere ir por esta urna mejorada. Doom, pensando en sus faceboots, no está trabajando en la Midas. Y creo que como bien lo decías, Benjas, va a terminar siendo un Doom. Posición número 3 de Auras. Más que nada como para poder apoyar. Qué buena la jugada acá de GH. Tremendo lo que hace. No logran matar al carry, pero se llevan un kill sin problemas y sin chistar. Diabolic Kick simplemente va a pushar con las calaveras del Reykin. Cuidado, la del Profet Sumail con este dive. El Siphon está totalmente online. Lo va a seguir, lo va a seguir. Le va a divear, sí. Sí. Terrible. Morphling se lo va a dejar a Miracle. Sí. Déjaselo a Miracle, sí. Déjaselo a Miracle. Sí, Miracle. Efectivamente puede caer esa partida. Oh, otro dive. ¿Otro más? ¿Salió con Yappa? Salió con Yappa. Tío, es que es como la cuota de Parimal. No, recordad, apostar con responsabilidad y para divertirse. 9-6 el marcador. 3-2 caídos de Viscos. Nada mal. Tiene un Doom en la cara, Ostarion. No tiene maná. No me digas que se está muriendo. No me digas que te lo deniegan. No, no te creo, loco. Es un doble kill para Lucifer. Andamos satánicos acá. Felices de la vida. Mira, Sumail también ya rotando, buscando un poquito de agresividad. Está pensando, ok. Esa Death Prophet es la encargada de las grebas. Entonces, Doom... ¿Bling Dagen? No, Maidas. Maidas BKB. Maidas BKB. Sí, debe de hacerlo. Cuidado con Dark Mago. Acaban de agarrar a esta cámara loca. La van a reventar. Perfecto lo de Kuroki. Entendiendo el concepto del yo esencial. Qué gozo es Kuroki. O sea, como que ellos sí le dan la bienvenida al reto. Eso me llama mucho la atención. No te digo que quieran perder, sino que no le tienen mucho miedo al reto. ¿Qué tal jugadita la de Schofield? Por Dios. A punto de reventar a quién? A Sumail. Perfecto lo de Sacred. Ahora está en peligro. Miracle. Todo gracias a un Snowball maravilloso. No te creo. Se lo van a llevar. 13-9 el marcador. Y bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? No es una partida de enigmas, sino la están sufriendo. Este peado medio también, el Morphling. Van a mechar. Lo agarran al Edge. Lo han metido en un Snowball. A ver. Cuidado, Morphling va a volver a morir. Tiene ese escape. Esa urna mejorada destruyendo al rival. Miracle corre. Vete. Escapa. Plam. Qué manera de jugar. Ya se va. Sacred lo devora. Perfecto. Stinger sigue vivo. Van a intentar matar a quién? A MC. Adiós. Mind Control. Un golpe de Héctor. No hay nada más que hacer. 13-11. Poco a poco recuperando terreno. Han volteado. Han volteado el Dota, efectivamente. Ya voltearon el Dota, ya. Juró. Qué peligro. Lo van a reventar. Qué manera de jugar la de Sacred. No te creo. En el momento en que la urna mejorada llegó a sus manos. Sí. Esto se ha convertido en un carnaval. Sí. Una fiesta. Mira cómo controlan a su mail. Mira. Vamos a sellar por parte de Sacred. Lo sellan. Perfecto lo de Sacred. No te lo puedo creer. Siguen peleando. Mira cómo aguanta. Tienes un glimpse por ahí. Puedes regresar. Nah. Lo dejan. Dark Mago posicionándose. Va a poder pisar al rival. Casi lo toma. Casi lo mata. Buscan el Eye Shard. No está tan mal. Ahí teníamos un Splitter. No llega el Glimpse. Inmediatamente cancela la agresividad. Ya tiene su BKB el Duma. Ojo. Que puede pasar lo del Dota pasado. Ahí. Aparte. Ahora te da escalabilidad la Rekord Sight. Claro. Te da regeneración. Tiene Doom. Uy. Picante. Se va a caer Héctor. No puede golpear la BKB. No me digas que se muere Héctor. Sí. El Glimpse. Epa. Eso se observa. Mano. Estos son recuerdos de Vietnam. Acuérdate de lo que pasó el Dota pasado. La misma posición ha muerto. No. Se termina regenerando el Wicho. Lo está curando. Lo curó todo. Lo curó todito. Oh my god. ¿Qué tiene el Wicho? Absolutamente. Oye. Hubo una partida donde Gojira con el Clockwork se sacó Holy Locket. ¿Tienes idea por qué? Se curó todo. Se curó todo de un golpe. Sí. Sí. Demasiada regen. Y también el Wicho le dio obviamente los skins. Qué buen es Doom. Realmente. La incisión con el Doom. No hay... No tiene nada. Prácticamente el cool. Los coolan, ¿no? No hay... Death Prophet Ultimate. Wow. Este Wicho. El Kaskit. El Kaskit. Dios mío. Oh my god. Ya está el daño hecho. Ya. Se van a tomar la base. Tiene que volver a curarse la base. La escuadra de Enigma Galaxy. Y les gusta jugar estas otras. Pero ahora como... No. Ya no. Ya. Este juego si no... Es un poco más complicado porque... Tiene mucho sustain. Mucho sustain. Tiene discos con ese Wicho Doctor. Y ese... Ese... Raking parándose adelante con inmortalidad. Posible, ¿no? Mira. No pueden hacer nada. Entran a morir nomás. Haken mate. Haken mate. Solo GG. No hay manera. Bueno, Kuroki no va a mandar GG todavía. O sea, que se cae el trono. Es terco, ¿no? Es terco, sí. Sí, es terco. No va a tirar GG. Ok, el exorcismo. ¿Va a caer la Death Prophet? No. A ver. Static Storm. La regeneración es copiada. Darmado va a caer. Darmado va a morir. Sí, muerto. Oh my god. No puede ser. ¿Va a pasar de nuevo? ¿Wicho puede caer? No, no se puede. El Reapersight de Sacred carreando el juego. El Kaskit y el Doctor cae. Ah, ya. El Doom no puede pelear de malo a malo. Y el Morphling se tiene que regresar a la base. Ok, va a ser una tercera torre. El Doom ya tiene Blink. No tiene el War Storm. Tiene la purga un poquito de relitización. Claro. No creo que le sirva de mucho. ¿Va? Héctor tiene la BKB. Lo puede precastear. No hay nada que disablea a Héctor ahorita. Para poder ponerle ese Doom encima sin que pueda precastear la BKB. Así que creo que es por lo menos un set de Rack más. No, pero estos ya son Mea Creeps. Mea Creeps. Ya han roto abajo, han roto medio. Estos son Meas. Sí. Bueno. No hay exorcismo. ¿Qué vas a hacer? Solo con el Clover pueden bummear a Héctor. A ver, ¿qué es lo que hace Enigma? Yo no sé qué ítem tiene... Mira, claro. Kuroki. Kuroki tiene que hacer la play. No, falló. Pipipi. Quería conectar con el Doom, como te he dicho. Infernal Blade, ok. ¿Van a defender? Tal vez lo sigan. Epa. Ok. Ya muy complicado que lo maten dos veces sin que llegue su equipo a pelear, ¿no? O sea, ya... Mira, qué tal Doom, el que acaba de colocar. Perfecto lo de Main Control. Reventando al que tenían que reventar. Adiós. Pierde tu Wicked Six Sacred. Ya no hay nada más que obrar por acá. Sigue buscando a quién. Ostarion quiere reventar a alguien. Dominating, nada mal. Explota. Doble kill. Perfecto lo de Miracle. Sigue la batalla. Mira cómo le baja la vida. No te lo puedo creer. Conéctate a algo. Sigue escapando. Van a reventar. Sigue la batalla. Cuidado. Mira que le peligro. Mira cómo pega Héctor. No le importa nada. Lo van a stunear. Y tienen que correr. Tienen que escapar. Están vivos nada más. ¿Qué ha pasado? Han matado a Sacred. Se mató. Uy, 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 uy. Qué buena la pisada. Perfecto lo de Dark Mago. Uy, uy, uy. Quiere Héctor acá llevarse el Mega sin problemas. Lo va a conseguir a pesar del Kinetic Field. Tiene mucho que lo vaya a lograr. Unstoppable. Felicidades. Ya está contentísimo Héctor. La última y se acaba todo acá. Vamos a ver si esto es suficiente. Sigue intentando Kuroki con el Clock. Nada malo que nos está mostrando Biscos. Quiere rematar. Mira cómo le pega a esa Death Prophet. No la suelta. El daño elevado. Van a encontrar a quién. Amarrado a ese Witch Doctor. No le importa nada. La pisada. Tenemos esa BKB. Y ahí tenemos Doom en la cara de Héctor. ¿En serio? ¿Sigue buscando? ¿Quieren matarlo? El daño elevado. Esa Snowball. Nada mal. Ahora podrá sobrevivir. Aquí su Mail. Están realmente chambeándolo. No puede hacer más. Sacred se lo lleva. Acá parece que termina. Mile Control tampoco puede sobrevivir estos embates. Solo está vivo Miracle. Solo está vivo GH. Ya prácticamente no queda nada. Se compra su Mail. Se compra Kuroki. Se compra a Mind Control. Acá la quiere terminar. O matan o mueren. Ya no hay más. Efectivamente. Se ha comprado el control mental. Quiere hacer la Voltis todavía. El último aguante de Enigma Galaxy. Mi estimado Don Galletón. Mi estimado Azatot. Se quiere acabar la partida. El Necrofocine X. El Feater falla. El Doom va a morir. My Control. Dieback de My Control. La Glipper no es efectiva. Se termina cayendo. La última de Clover. Enigma Galaxy está cayendo con Miracle. Milagrito. ¿Por qué? Es de Mala Santa. Reviven. Te vuelven a matar de nuevo. No. GG. Cántalo. Mi estimado Don Galletón. Cántalo. Ahí está. GG. GG. Victoria para la escuela de Piscos. Cerrando la serie 2 a 0. Baja. 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 Gracias.